Allí grande está el fiesta carnaval que ya llegó Allí grande está el fiesta carnaval que ya llegó Cantaremos, bailaremos esta fiesta sin igual Cantaremos, bailaremos en la fiesta sin igual Ya se va, ya se va, para el año volverá Ya se va, ya se va, para el año volverá Y ya se va, ya se va, para el año volverá Ya se va, ya laoutez con oscura y de las que salen Tienen en su casa, ya se va, ya se va Y ya se va, ya se va y se va Y ya se va, ya se va se acuerda mucho con la cruz se acuerda con nosotros vamos a recibir con un fuerte